Vamos a subir un poquito de agua, ¿alguien que entre de sorpresa y traiga un poquito de agua? Bueno, vamos a hacer... Yo hace mucho tiempo, al principio cuando empezamos a componer, allá por el 70, yo tenía una canción que cantaba y quería que la cante Charlie, porque nunca lo prohibieron a Charlie, jamás le prohibieron una canción, nunca estuvo en cana, bueno, sí, una vez conmigo. Nunca fueron a verle la casa, es como un fantasma, digamos. Y como él era un músico que no le tocaban las canciones, nosotros teníamos todas las canciones prohibidas, teníamos todas las canciones, casi todas prohibidas, yo dije, bueno, esta canción, la voy a dar a Charlie para que la cante, ¿no? Viene el director y tira todo el agua. Era una canción de una letra totalmente subversiva, ¿no?, que decía la rata Lali, no sé si la conocen. La letra dice para la... para la... para la... no la conocen. Ayer me encontré a la rata Lali, estaba sentada en el cordón, estaba sola, triste y desdichada, y de sus ojos le colgaba un lagrimón, había sido echada de su cueva por su padre el gran ratón, porque la había encontrado estimulada, y acostada, y acostada con Pepón. Su padre era un burgués imperialista, y de la marca, de la marca Roquefort, Pepón era el líder del frente, el ruedor de liberación. Bueno, ahí venía un solo, y después venía otro solo de guitarra, otro de la otra guitarrista, después venía un solo de batería, un solo de bajo, ¿no?, y volvía a repetirse otra vez la canción. Como era una canción que me la habían prohibido, yo dije, el que la única que la puede cantar es Charlie. Charlie la escuchó, y me llamó por teléfono y me dijo, vos estás loco. Pero se quedó con un poco de culpa, ¿no?, y un día suena el teléfono mío a las cinco y media de la mañana, seis, viste que cuando suena el teléfono a las cinco y media de la mañana es un problemón, ¿no?, es un horario rarísimo, era Charlie, que no sabemos si se levantó muy temprano o no se fue a dormir, una de dos, y me dice, mirá, viste, vos viste una canción para que yo cante, y bueno, yo no la puedo cantar, y yo no la voy a cantar, pero te compuse la canción para vos, y yo se las voy a cantar en el estado que él me la cantó. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar, pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar, sin embargo estoy tirado, y nadie se acuerda de mí, paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho, y nadie dio una explicación, y si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor, pero siempre fui un tonto, que creía en la legalidad, ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad, ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad, mientras me quede aire, calor nunca te va a faltar, y jamás volveré a fijarme, en la cara de los demás, esa careta idiota, que tira y tira para atrás, he muerto muchas veces, acribillado en la ciudad, pero es mejor ser muerto, que un número que viene y va, y en mi tumba tengo discos, y cosas que no me hacen mal, después de muerto nena, vos me vendrás a visitar, después de muerto nena, vos me vendrás a visitar, ¡eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!